Este hospital, el General Universitario de Castellón, tiene desde el 7 de enero de 2015 unidad de día pediátrica. Por eso, este centro ha acogido las quintas jornadas interhospitalarias en la materia. El tema principal de las jornadas es compartiendo cuidados, entonces un poco que cada uno explicara su propia experiencia dentro de su unidad, o de oncología, o de hospital de día pediátrico, o de las unidades que han venido. Ana Isabel fue paciente oncológica con 15 años. Me salió un multito, me fui al médico de cabecera, el médico de cabecera me dijo que yo tenía una mononucleosis. Me tiré un tratamiento de 15 días, pero eso no me funcionaba. Me metieron directamente al quirófano, me hicieron una biopsia, me dijeron que era un linfoma de manto. Estuve tratada durante un año, no llega. Iba cada 15 días a ponerme la quimio. Recuerda como por su edad la ingresaron con pacientes adultos con patologías más avanzadas. Y destaca lo importante que es conocer a personas en la misma situación para darse apoyo mutuo. Cabe recordar que la supervivencia en cáncer infantil ha aumentado y mucho, en torno al 75-80% de forma global. La concentración es mejor, con lo cual que vayan a Valencia, aunque resulte incómodo, da una garantía de una mayor supervivencia. Pero, por supuesto, el poder tener un hospital de día para pruebas de analíticas, para algún caso de poder poner alguna medicación, siempre en coordinación con la unidad de referencia del aseo del clínico, lógicamente eso viene muy bien. La oncología pediátrica es una faceta de la enfermería para la que queda mucho por investigar. Y de eso, de investigación, también se ha hablado en la jornada. La investigación es una de las herramientas fundamentales para tener los cuidados de excelencia centrada en el malal y, en este caso, en el malal oncológico. Las enfermeras han recordado que el niño es un paciente muy diferente al adulto, tanto física como psicosocialmente. Y para superar el proceso oncológico necesita mantener normalidad dentro de las posibilidades de su tratamiento, como, por ejemplo, ir a la escuela.